Hola, buenas tardes, soy Germán, mi San Bautista, quería recordar al Toto Portillo, que fue y es parte de la criolla del Prado, quien es mi padrino, gracias. Por supuesto, por supuesto, el Toto Portillo, que alberja es, el Diablo Rojo, y no era colorado. Carlito Figueroa, yo creo que te mostró sus puñales. Y andaba todo. Quería hacerme famoso, dije un día, le hice una entrevista hace mucho tiempo, y un día decidí vestirme de rojo. Pero muy bien, vamos entonces. ¿Querés decir, Carlito, que Mondino se perdió la payada de la noche? Mirá, el saludo grande para mi amigo Jorge Daclot, que también está enganchado, mirando TV Ciudad, qué lindo. Tenemos otra que un asado pendiente con este amigo, che. No se da, no se da, no se da. Jorge Ceballos, no veo la mano de guitarrero, mi amigo. No le veo manos de guitarrero, mi amigo. Precisan boinas y guitarras especiales. Buenas a la transmisión. ¿Boina pa' usted? No, no, en serio. Estamos mirando de la estancia El Emigrante, pero saludo a Javier, a Javier, a Maribel, a Dani, a Darío, a Walter, a Cintia, a la familia Sanner también, que están por esa zona. Gracias por comunicarte. Qué impresionante cómo se ve por el celular las imágenes de TV Ciudad, clarito, nítido y al instante. Se fue el primero. Se fue el primero, la categoría en pelo. Álvaro Malzoni, de Zoom. Propilla lamentada de David Rodríguez, ¿eh? Álvaro Malzoni, 2'75 cerrado. Que usted vaya marcando los puntajes y yo le voy anotando algún comentario que tenga. Un potro difícil, pero que salió bien enganchado, encarrelado. No le dio mucho trabajo. Y viene Maximiliano López. Valenque, número 2. Massimiliano López Guedes, el hombre de Montevideo. Ayuda a ser, Maximiliano. Allí lo tenemos, el hijo de un gran amigo. Y por sobre todas las cosas también el Massi, amigo de todos. Propilla la balanza, viene con 33 puntos. Los Gavilanes con 31. La de Rica con 28, con 5. La de Marcelo Locha, los Aleclines con 28. El pobre Diablo, de Jericio Trujillo, 25. La baraja de Javier Méndez con 25. La querencia de José Luis González, 22 y medio. David Rodríguez, lamentada, 19 puntos y medio. Los puntos que van sumando las tropillas, ¿no? Se viene Maximiliano López, el hombre de Montevideo. El domador de Maroñas y de las piedras. A ver si corre con más suerte la jornada de hoy. El recuerdo también para su padre, ¿eh? Para Humberto López, jinete, relator del Prado, de las jineteadas aquí. A través de tantas emisoras. Una preciosa persona. Y el viejo capataz de la estancia El Quijote, de don Eduardo J. Corcho. Un recuerdo para los dos. Veá que la... Vengo oscuro como vio el que le valió la suerte. Pensando que salió fuerte y por allí lo dejó. Pero qué lindo, mirá. Mi padre recordó a un vallador oriental. La razón sensacional. Voy a decirle cantando. Deben estar improvisando con algún otro oriental. Bueno, ahora sí, tomando un whiskycito mientras esperamos el almuerzo y miramos las criollas. Esta semana, si Dios quiere, comeremos algún asadito, me dice Fernando Valé. El rey de la carne. ¿Ah, sí? El sauce. ¿Nunca fue a la carnicería el sauce? No, no he ido. Lo voy a llevar. Cortes especiales. El viernes vamos a hacer un asado. Ah, no, el viernes es asado. Por eso dije. Vamos a tener que buscar. Vamos a tener que buscar. Tengo que buscar una fecha. Nelson Garafoni. Palenque número tres. Guitarrele buen cantor este también. Ah, ¿sí? Guitarrele buen cantor, ¿eh? Nelson Garafoni tiene tres puntos. El hombre de guichón de Paisandú, ¿eh? Muchas cosas, mas de verdad se imagina que tengo que arrepentirle una noche. Buenas tardes, buen programa, el boliche. Qué detalle la inclinada, ¿no? Sin dar una palabra. La fuerza que le pone. Ustedes tendrían, ahora cuando, después que esté inclinado, la fuerza en la mano, ¿no? En la mano izquierda del jinete, que es el sustento que tiene. Para los que se quejan de la espuela, el jinete, al momento de largar, el punto de sujeción que tiene son los garrones con la espuela y la mano izquierda en la clina. Son los dos puntos que lo atan nada más al caballo. Por eso, si le corta a la clinera, cae. Y si le saca el pie de la espuela, cae. En otro juro imponente, como si fuesen pintas. Este año, nuevamente, la organización le da las espuelas a los jinetes, ¿no? Casualmente, para ir tratando este tema de bienestar animal, de que las espuelas no estén trabadas, obviamente, de que no sean cortadoras. Se viene la cuarta monta en la categoría en pelo. Se trata de Anthony Ríos, el hombre de Cardona, Soriano. ¿Cómo viene, Anthony? Dos con veinticinco, Vasco. Dos con veinticinco. ¿Conoce el boliche de la lata? Buenas tardes, buen programa, el boliche de la lata, buen vino y chorizo, casero. ¿Dónde es eso? Saludos de Juan Albañil, Barrio Nuevo, Capra, Perimetral. Barrio Capra. Barrio Capra ahí en Piedras Blancas. Nuevo Capra. Nuevo Capra. Vino camino y respeto. ¿Estamos cerca? ¿Eh? ¿Estamos cerca? Estamos. ¿Buen vino y chorizo, casero? ¿Cuál es de la lata? ¿Por dónde vive Martín Echegoyen? ¿Por ahí tiene que ser? No me doy cuenta dónde. Ahora ya van a escribir. Debo conocer por ahí. Hay una escuela, hay una fábrica. Viven los Odo también por ahí. Un poquito más o menos. El hombre de Cardona, Soriano. Vemos en imágenes. Qué linda fineteada, chico. Lo llevó adelante. Suma puntos, ¿eh? Dos veinticinco. A ver. Aunque sé que el montador. A ver qué pasó. A ver qué pasó. La trillada del apadrinador con toda su vida. Qué linda monta, ¿eh? Cómo me gustó el potro. Bien enganchado él. Fíjese. Lo acarrea un poco adelante, pero le vuelve a la cruz y al riñón. Muy bueno. Y nadie me aplaudió. A ver qué pasó. En la salida ahí, me parece que... Qué bárbaro. Vasco, Vasco. Hay vuelta, chico. Hay vuelta de honor en el Prado. Hay vuelta de honor en el Prado. Me lo había adelantado, Vasco, ¿eh? Me lo había adelantado. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, ganó. Lo dijo el Vasco. Lo dijo en TV Ciudad y Televisión Nacional. Vasco, vuelta de honor. Lígalo, bien merecido. Cuando son exactamente las 15 horas con 45 minutos. Se va a Naruel. Vuelta o no. Este es Naruel Rivas, el hombre de tropezón de Canelones. Ay, ay, ay. Cachó a ser, ¿eh? Y hoy lo salva la campana, pero venía muy complicado en los últimos corcobos. Muy complicado en los últimos corcobos. Vuelta de honor en el Prado de Antel. Avanzamos juntos. Pero muy bien la dedica a su novia que lo acompaña y a toda su familia. Nos vamos con la vuelta. Y el aplauso al Prado de Antel Nacional. Vamos a cantar, llame el señor. Amigo, en el campeón de la gente. Vamos, nos rodeamos. El alto, mi amigo. La tontería. La tontería. La tontería. Linda música, ¿eh? ¿Va, lo invito a mirar la vuelta? Qué linda música para la vuelta, ¿no? Qué linda música, ¿no? Gracias, Galo. Pan, si estás bien. Una guitarra al mejor, ¿eh? Al mejor estilo. Por unos dólares más. ¿Así se llama? No, no. Pero gracias a por... Unos dólares más me va a salir Numa Moral. Aclinismo y todas esas cosas. Unos dólares más me va a salir Numa Moral. A la tropilla de... El saludo. Para el rato, vale, prepará el asado, pero para la noche, preparálo, ¿no? Para ahora el mediodía que no podemos ir. Se viene Luis Cartagena. En el palenque 3 de Cortina hasta Cuarembó, ¿eh? No voy a decir nada porque ayer no sé qué. Como al viejo pangaré, entonces de tal manera, sinceramente imagina... Por acá nos mandan desde el 471. Vasco, siempre prendido a tus precisos comentarios. El abrazo. Muchas gracias. Firmen quién manda, ¿eh? Vasco, cada vez mejor tus transmisiones. Desde la camucha a puro mate todavía. Lo manda Jaime López. No, puede ser. Ahí está, ahora. Cuatro menos. Digo, el mate de la tarde. Debe ser el mate de la tarde. Mate de té debe ser. Siesta y mate de la tarde. Mate de té con naranja. Ahí está. Ah. Acá siguiendo la jineteada, dice... Juan anda mirándola y yo los acompaño, dice Nancy Capelli. Y Juan, gracias por estar siguiendo la jineteada también, ¿eh? Hola, estamos mirando de acá, del chileno Durazno, Pedro Scott y Teresa Andrea. Bueno, el saludo grande para ellos, ¿eh? Gracias por estar. Buenas tardes. Los estamos mirando de establecimiento El Sauce, Sergio Méndez y Damián Silvera. Buena semana para todos. Buenas tardes. No tenés los rollos malos que nos va a encontrar el bicho pescando y nos va a pasar la Semana Santa entre amigos. Vamos a ver qué pasa entonces con el Luisito Cartagena, el pollito, como le dicen, los gurís. Es un niño mimado. Buenas tardes, los estamos viendo desde Trinidad Flores. Muy bueno el programa, un saludo para sus padres, Gabriel y Leonardo, para la paisanita Paula Chávez, que los está viendo. Bueno, un saludo, Paulita. Y gracias por estar. Allá dice Leo de Palo solo, Leo Castillo, que se ve impecable. Pero sigue sin mostrar la foto del boliche, del bar. Y gracias a mi querido tapecito, de qué gusto aquí en el Pravo, de hacer yo un tacón usted. Menos mal que trajo otra, sino con qué cantaría. O mi viejo compañero, eso sí, créamelo. Hasta ahora, Antony Ríos, se dio vuelta a honor el nombre de Cardona, de Soriano. Me pone acá, para los brasileros tampoco es lo mismo. Tener una vuelta de honra es el sumo y hay que hacer fuerza para cobrarla. Y el público es muy frío, por otro lado, me pone el Bobby Eliano, totalmente de acuerdo. Por eso lo remarqué. Buenas tardes, paisanada desde Nueva Elbecia. Camino los colonos, mirando firme por televisión. Hay que mover para la ranchada, pero no podemos despegarnos del sillón. Con Abelino Acosta, saludos Carolina Herrera. ¿Carolina Herrera la jineta será? A ver, a ver. A ver, la perfume. Carolina Herrera, la vieja jineta, montó acá en el Prado y todo. El saludo grande para ellos. Mirá qué lindo. ¿Usted sabía que había una Carolina Herrera que montaba? Ay, ay, ay. Perdió todo. No ligó Cartagena, ni ayer ni hoy, pero es bueno. Pero qué gran montador es así, valió la pena. Huyó la sangre en las venas, porque el tiempo perpetúa. Y esto, hermano, continúa, hablando de Cartagena. Y el moro valió la pena con ese gaucho charrúa. Se viene Diego Almada, el nombre del bonito Paisandú. Me gustaría saber si quien me mandó un mensaje, Carolina Herrera, es la vieja montadora. Vieja montadora por experiencia, no por edad. Porque la verdad que es lindo saber si es ella, porque, bueno, saber que sigue prendida el mundo de la jineteada, ¿no? Hola, Bajo, soy Magdalena, otra vez prendida la tele. Tengo muchas preguntas. Va la primera. ¿Las tropillas van a sorteo en las distintas modalidades o vienen ya asignadas para cada categoría? No. Vale, que uno, Diego Almada, el arbolito Paisandú, ¿eh? Y hoy también. Y hoy también, ¿no? Los tropilleros tienen que traer una serie de caballos y suplentes y se sortean. ¿Verdad? Se sortean todos los días los caballos. Actualmente para eso, para que no haya acomodo. No eres sin desmayo, para poner la inquietud. Y muriendo una virtud, más de la alba le reintegro. Es cierto, yo un río negro, yo hablaba de Paisandú. Se viene Luis Matías Páez Pérez, el hombre de Castillo Rocha, que obtuvo dos puntos en la jornada. Exacto, para Luis Fabián García de San Carlos Maldonado. Palenque número uno, pero nos vamos a toque. Vamos con la nota del ruedo, si te parece, con esta Soledad por ahí. A ver, Soledad. ¿Cómo están? Aquí estoy con Anthony Rodríguez de Cardona Soriano. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Cómo estuvo esa jineteada, eh? Muchas gracias. La verdad que vengo ligando bien. Ayer me tocó un caballito lindo. Y bueno, hoy me tocó un caballito para hacer punto. Y bueno, vamos lindo. Me decías que no fuiste ni a verlo. No, no, no fui ni a verlo. Era todo. No quise ni ir a mirarlo, quería verlo en el palo, ¿no? Está debutando hoy, quiero que lo sepan. El año pasado vino como verdadero y este año está debutando como jinete. ¿Cómo se siente estar acá en la rural? Es el sueño de todo montante, ¿no? Yo hace muchos años que lo andaba buscando y bueno, la verdad que es un orgullo estar acá. Se viene la jineteada, se viene. Volvemos con ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Volvemos. Gracias, Soledad. Gracias, Soledad. Bueno, Anthony Ríos, el hombre de Cardona. Soriano, el hombre que dio la vuelta a honor en esta categoría. Exacto. Matías Pérez que también casi en la campana perdía la monta. Un potro que sin duda viene de lamentada de David Rodríguez. Grateado que salió con una fuerza impresionante y que lamentablemente pierde la mano de la linera, pierde la mano del tiento y pierde la monta. Me dice Pablito Vizcaizaco desde la estancia La Bellaca. Che, difícil pagar la rosca a tu compañero, ¿eh? El asado y vos tocar la guitarra. Me gustaría verte. No, debe ser changa. Verlo pagar el asado, usted. No, lo que debe ser usted con la guitarra. ¿Eh? Bien, Blanuma después. Vasco desde la distancia, quisiera saludar a mi gente. En San Andrés del Chido, Urano, Carlos García y Chilla, su señora e hijos, José Luis Elpiola García, Susana García e hijos, Ana María Machado, Freddy Rojas en Blanquillo, en Colonia, Miguel Jorajuría y Alicia, su señora, en Trinidad Flores, Luis Romero Pesolano, el Cholo, y en Buenos Aires, Selva García. Gracias, Vasco. Soy José Luis Ferreira desde Toronto, Ontario, Canadá. Y es el momento que tienen para... Que saben que estamos todos entrelazados. En Uruguay, Argentina, Brasil, Barcelona. ¿Eh? ¿Cuánta gente hay que se está mandando o están diciendo, mirá quién está entarlado, mirando y todo? Qué lindo poder hacer esto a través de TV Ciudad, ¿no? Ay, capa, ¿eh? Se viene el hombre que va segundo de la categoría en pelo, ¿eh? El hombre de San Carlos. Tiene con 75 y sumo algún puntito. Y ahora para. Y se fue el último potro de Lamentado de David Rodríguez. Entra la sinquerencia de José Luis Gonzalero. Hola, Vasco, soy Gastón Plata. La lata que te dicen debe ser la de Daniel, el sobrino del Pepe, de la lata vieja. Está en 17 metros y Belloni, abrazo. Buena tarea, ¿te parece? El boliche de la lata era el que estaba ahí en Belloni. ¿Te acordás? ¿Usted se acuerda? ¿O no? Capaz. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser. Muchas gracias, Gastón. Y un gusto de saber que estás ahí. Prendido, como siempre, a TV Ciudad. Sí, Vasco, soy la montadora. Estamos siguiendo con el montador Avelino Acosta, la transmisión. Hay que empezar a apurar las yeguas de la revancha. Pero esto está tan lindo que irán a quedar para más tarde. Ahora me dedico a las riendas. Un abrazo fuerte para ti. Y ya somos veteranos los dos, pero Acosta en el recado sigue vigente. Supo llegar al Prado en sus años. Sí, la verdad que sí. Mirá qué alegría saber que estás ahí. Bueno, nos vamos a ver en la revancha del Prado. En Cardona, si Dios quiere. Años que no vemos a Carolina Herrera. Se viene Manuel Montero, el hombre de Cerro Negro, del departamento de Colonia. Carolina Herrera tenía un perfume especial. Estuve bien, ¿no? Nombre de perfume. Hola, Flavio. Buenísimo el programa. Dice, como siempre, un fuerte abrazo. Está linda la tarde para una buena grapa miel, dice el Vati, ¿eh? Gracias, Vati, por estar ahí como siempre. Seguramente muy cerca de lo que dijo ahí en las piedras, ¿no? Yo, sinceramente, les digo, tengo la garganta destrozada y casualmente por la gripe. No, pero les voy a hacer una anécdota muy linda que recuerda a Gavino Sosa, ahora que tenemos un tiempito. Y fue ni más ni menos que cuando comenzamos hace como 15 o 20 años con los relatos en el Prado que yo arranqué con Gavino Sosa. Y vamos a ver esta jineteada primero. Entonces, vos sabés que Gavino Sosa eran ocho días de jineteada y Gavino Sosa traía ocho botellas de vino. Y su señora se sentaba atrás de él en la cabina, ¿no? Entonces estaba Gavino Sosa, Leonardo Cuadrado y yo. Entonces, de vez en cuando, Gavino la miraba y la señora le acercaba una copa de vino. Entonces Gavino se mojaba la boca y le pasaba la copa a Leonardo Cuadrado. Oye, Leonardo Cuadrado es el locutor, ¿verdad? De aquí. Y Leonardo Cuadrado me daba la copa a mí, que estaba, como quien dice, llena. Y yo me tomaba la copa de vino y le pasaba la copa a la señora de Gavino. Por allá, por el miércoles o jueves, le dice, dame un poquito de vino. Y la señora le dice, ¿no hay más? ¿Cómo que no hay más vino? Dice, no, no hay más vino. Pero vieja, yo traje ocho botellas, una por día. Dice, sí, sí, pero no hay más. Y lo mira a Leonardo y le dice, ¿vos qué hacés con el vino? Bueno, me mojo la gola y me mira a mí y dice, ¿y vos qué hacés con el vino? Yo me lo tomo. Y ahí me explicó que el vino, él lo traía porque él se echaba un poquito en la garganta, mojaba la gola y seguía trabajando. Y yo no sabía qué era para eso. De hecho, tuve que traer cuatro botellas de vino. Palenque 3, Patricio Hernández, el hombre de San Carlos, Malonao. El recuerdo de Gavino Sosa, sin duda, de los grandes relatores y payadores del Uruguay. Qué lindo, qué lindo y qué honor el haber podido trabajar con él los últimos años. Bien, suma, algún puntito más. Patricio Hernández, hombre que tenía 1.5 ayer, Vasco. Exactamente. William Pereira, el hombre cerro pelado Rivera, se prepara en el palenque número uno. ¿Cuánto tiene William Pereira? Vamos a repasar la tabla de posiciones. Como cayó ayer, ¿eh? Cayó ayer. Cero, cero puntos. Buenas tardes, Vasco. Muy buena la transmisión. Acá estamos con el amigo Richard Cuenca, mirando a ustedes. Mandarle un saludo a Gustavo Serna, que debe estar igual. Un abrazo, Martín Taranco, de Charqueada 33. Vamos a ver cómo está la monta número 9. Vamos a ver ahora la monta de Juan Ramón Duarte. Este es William Pereira. La monta que salió por derecho nomás, ¿no? Caballo que no le dio mucho trabajo, pero que sirve. Suma un punto importante para él. Hola, saludos a mi primo Anthony Ríos, de Rubén Velo, que lo estoy mirando por la tele. Mirá, qué lindo. Es un rubín, es claro lo digo aquí, sobre la huella cantando. La mojarrita encarnando, estaría enpejándose. Otro gol para el palenque número 1, para el hombre de puntas de Valentín Salto, para Esteban Banderas. Pero nos vamos al palenque número 2. Va tercero Juan Ramón Duarte, este jinete de Libertad, Departamento de San José. Hoy nos comunicamos con Gustavo Laureano Macedo, el brasileño que, bueno, este viernes va a ser 10 años del accidente, ¿no? Terrible aquel. Y, bueno, me mandaba que estaba pronto para festejar su cumpleaños, número 10, como dice él. Así que, como sé que nos está mirando de a rato, el saludo grande para Gustavo Laureano. El recuerdo siempre nuestro, del Uruguay. Y, bueno, y el honor también de que él haya elegido el Uruguay como su segunda patria, ¿no? Sergio Jordán, el hombre de Michalio Rivera, se prepara el palenque número 3. Saludo para Ricardo Basso también, que viene en una recuperación linda, por suerte. El saludo para él. El saludo para Ricardo, ¿eh? Hola, Basco, me saluda Ana García, de parte de su mamá, Roberto Enflores. Muchas gracias. Sergio Sosa, dice, Basco, por medio de ustedes quiero saludar a la barra de Mariscala, con Quintín de la Llana a la cabeza, que no siempre dio una transmisión. Saludos para ellos. Mirá que lindo vero. Sergio Marcelo Sordán de Michalio Rivera, es la monta número 15 en la categoría en pelo. Recién veíamos esta fileteada. Y ahora vamos a poner atención a la monta de Esteban Bandera, ¿no? El hombre que, de punta de Valentín de Salto, que dio vuelta de honor, que va primero a la categoría en pelo. El saludo para Skagny, dice, bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, mirando a las criollas y a Mariando, que tenga una muy buena semana, ¿eh? Allá de Paraje, en la cadena. Vale, ¿qué es el número 2? Es para Juan Ismael Silveira, de Cerro de la Calera. Nos estamos mirando de la estancia San Miguel, Paisandú, Luis Silveira. Será el nombre de la colonia. Gracias también, ¿eh? Dice Douglas Cortella que no hay talles de sombreros especiales para ustedes. No, pero con el vellón del camero argentino ese. Con el vellón, yo calculo que con el vellón, con todo el vellón ese, sale una plata también a eso, ¿eh? Eso no es barato. Es cuestión de buscar a la vuelta. Yo tengo quien lo hile porque mi amigo Dominoni tiene una máquina imponente que hace el telar entero, tipo carpa. Salgo, 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 sí, señor, iba con tu compañera. Él está, voto, lo tengo, compañero. Él está, voto, lo tengo, compañero. Él está, voto, lo tengo, compañero. Él está, voto, lo tengo. Y la campana dice, está en un miedo, ¿no? Sí, compañero. ¿Cuántas preguntas que lo hizo? Vamos a ver, ¿cómo? El hombre que dio vuelta a la hora de ayer. El hombre que dio vuelta a la hora de ayer. No se ponga en compromiso si va a preguntarme a mí. Bueno, seguimos la conversación, estaba interesante. Estaba lindo, sí. Estaba, estaba. No, no, ¿qué tenés para contarme, Nico, ahí? No, nada, no hay para contarme. ¿No de un documento que se había extrañado? Ah, sí, una cédula de Rodrigo Guerrero Vázquez, que se perdió la oficina. Haciendo la pulsera para... Ah, quedó por la oficina. Sí, se perdió por ahí. Bueno, relácteme, valenque número dos. Juan Ismael Silveira, de Cerro de la Calera de Rivera. El hombre de la Calera de Rivera. Así está, Ismael Moreira, de Cerro de la Calera de Rivera. Así está, última, de los últimos estados, ya no hay una vuelta. No quiere dar vuelta. Está metiendo los dedos en el piento en la crinera. Se va a ir a cualquier momento y va a tener un paternador de vuelta. Es Ismael Moreira. Se llama Ismael Moreira, el jinete a mi manera. Y si yo cantar pudiera ponerle algún consonante Por ocho representante de los pagos de Rivera. Mirá lo que me pone Balvino, recén de acá. Muy buena la transmisión. Está bien que hubiera tomado el vino, porque no se puede engañar la garganta. Un abrazo grande, me pone Balvino. Que no lo vi en la patria gaucha. El saludo grande para usted, el abrazo. Bueno, y el augurio de que, si Dios quiere, el próximo año podamos volver a estar juntos por allá con los hermanos Espinosa y con Balvino, como todos los años, en el fogón de la sorriendo y goleadora. Que años se extrañaron. Por lo menos yo los extrañé. El Cura Verde también manda saludos. Gracias. Excelente transmisión. Buen domingo de Pascua para todos. De Ramos, para todos, perdón. Qué lindo estar comunicado con todo el país, ¿no? En vivo y en directo desde aquí, desde la Rural del Prado. Que nos da esta posibilidad única, única y una vez al año de estar juntos. A ver si Dios salió la campana, ¿eh? No. A ver si Dios salió la campana, ¿eh? A ver cómo le fue. No sabía qué iba a hacer si quedarse o bajarse. Fue en el tiempo, ¿no? Juan Ismael Silveira, ¿eh? Hizo tres putos hacia el Vasco, ¿eh? Exacto. Eduardo Santos nos manda saludos. Hola, Vasco. A ver si ves que te escribo. Sí, te veo por acá. Me complica, pero te veo. Les comentó que Carlitos Ramos es el presidente de la sociedad de Criadores de Ampaluz. Marita Piedis dice, acá estamos sentaditas para mirar las jineteadas. Ya miré la reiteración de ayer. Un saludito para... Para... Un saludito... Un saludito para ti y para... Y de parte mía y de Cindy. Mañana, si Dios quiere, estaremos por ahí. Saludos, nos dice. Muchas gracias, Mari, como siempre. Palenque, número tres para Víctor Hugo Rodríguez, el hombre de la coronilla de Rocha. Un saludo de Roque también. Lo vemos ahí, González, exactamente. Las 16 horas con 8 minutos. Pablo González, que está mirando también de 33. Mauro Zanabria, manda saludos también. Rodríguez, que fue vecino de 10 J.P. Chaná. Es Rodríguez de verdad y no queda en el camino. Pero marcando un destino, yo lo quiero comprender. Él cumple con su deber en la monta de las clinas. A sus hijos que iluminan y el amor de su mujer. Se viene Washington Carvalho, el hombre de bella unión de Artigas que cayó en la jornada de ayer. Se prepara Joaquín Sousa y Diego Costa. Nos arrancamos con el 1, viene Campana. Washington Carvalho, Chupa Carvalho, el hombre que viene de la Illovió, departamento de la Antiga, con el Rebequita, León Ramos, con la Bata, con el Señor, con el avión en la planta del Padre, con el promocionio, con el pecho de la boquilla, y la gana de la Bata, ¡a la Washington Carvalho! ¡Qué bueno día! El Chupa Carvalho fue excelente su faena. Corre sangre por las venas, bien charrúas a los de. Estaba el hombre de pie con su dignidad, diría. Impulso su pera de guía, sobre el rombo del guagual. Es de salto y oriental, cumplió con la patria mía. ¡Hay vuelta de honor en el Prado! ¡Y ante él avanzamos juntos! ¡Sí, señor! ¡Vuelta de honor para Washington Carvalho! Bueno, vuelta de honor. ¡Vuelta de honor! ¡Exacto! Para Alfonso Teixeira, de Cundina hasta Corembó. Segunda vuelta de honor en la categoría en pelo, la primera para Anthony Ríos, de Cardola Soriano, la segunda para Washington Carvalho, de Besa Unión Artigas. Joaquín Sousa Rodríguez, hombre de Ramón Trigo, Cerro Largo. Tiene campanas. Joaquín Sousa Rodríguez, señores, el hombre de Ramón Trigo, Cerro Largo. ¡Otra de la... Mirá, mirá, mirá! ¡Bien y a caballo! ¡Pica las patas! ¡Oh, bueno! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Qué lástima! ¡El aplauso grande para Joaquín Sousa! ¡Oh, Joaquín! Yo creo que voy a comentar esta jineteada porque esta jineteada sí fue un campañón, sí fue un jineteadón. No llegó a la campana, pero vemos la pelea de un jinete y de un potro, los dos legales, los dos buenos, que los reenganchen un par de veces. La verdad que esto es una maravilla. Es para festejar, obviamente, como festeja Sousa, porque se mandó un campañón, sin duda. Se viene Diego Costa, el hombre de Caraguatá, se prepara Alfonso Teixeira y Félix Señorina. Están con el bolo, los dos hombres, tanto Diego como Teixeira y Señorina de Rocha. ¡Vamos, Nico! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va Diego Costa! ¡Ahí se va Diego Costa! ¡Uy, yo reven que se va a ir! ¡Ahí está! ¡Salió el tortaco! ¡Nicolas pasa! ¡Ah, reven que, reven que! ¡Y el centavo, el mazano! ¡Este está un padelante, padelante! ¡Pero con puertas! ¡Se va contra la patina! ¡Ah! ¡Ahí va Diego Costa! ¡Vamos con la vuelta! Buenas tardes, acá estamos prendidos a la tele, mirando, hoy sube el crédito de Villa Noblía, el Conon Silva. Mucha suerte a ese gaucho y a toda la familia desde acá de San Ramón. Ahí vemos la reiteración. Mientras que vamos al Chupa Carvalho, con esa vuelta de honor inesperada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es como el periodista para el quenete, no? Exacto. Para el deporte y para la competencia. Señores, seguimos, hay dos vueltas de honor en lo que va de esta tarde aquí en el Prado. Antony Ríos y Washington Carvalho. Vamos ahora con Alfonso Teixeira de Curtina, Tacuarembó. Hablando de Teixeira, tenemos un mensaje nuevo, ¿no? Vamos a ver. Hola, buena, muy buena la transmisión. Un saludo para Fabián Zaner y a todos los jinetes. Un abrazo de la familia Jiménez de Capilla del Sauce. Teixeira, dos puntos a ser bajo. La mejor semana de jineteadas para todos. Los saluda desde Menafra, Departamento de Río Negro, Familia Malsoni. Un saludo especial para el piojo Álvaro Manzoni que anda por esos pagos. ¿Usted lo leyó usted? Sí, estamos acá. Me parecía. ¿Qué me queda? Buenas tardes, Flavio Vasco. Muy buena transmisión. Aún recuerdo a un gran jinete que le sacó el invicto al Mandinga. Me refiero a Carlos Adán Lemos, campeón internacional en Peno de la Criolla de Bella Vista. Un abrazo. Buenas tardes. Acá prendido a TV Ciudad mirando la espectacular transmisión de jineteadas. Néstor Carvallo, el olimareño, Criolla. Hola, Vasco. Soy Joaquín. Acá mirando las criollas en el barrio La Unión. Un saludo para todos. Hola, bienvenidos. Otro año más y juntos a ustedes y gracias por todo lo que nos transmiten Shirley de La Teja. Yo feliz disfrutarlos de casa esperando regalen alguna entradita el año pasado. Ni un día me tocó. Vamos a ver. Estás participando, ¿no? Sí. Mirás Facebook. Estás entrando en el Facebook y compartís y después se hace un sorteo todos los días, ¿eh? Vamos a sortear hoy. Varias. Estoy tratando de convencer... Vos no digas nada. No, pero aquí... No, no... Estoy tratando. Te lo digo bajo para que no se entere. Estoy tratando de convencer a la organización que de cuatro o cinco dobles. No digas nada. No digas nada. Estoy tratando. Usted participa. No tiene costo aparte, ¿eh? De acá de Maldonado saludo a toda la gente. Muy buena transmisión. Un nieto de Julio Sánchez, un domador del Prado. Luis Sánchez. Buenas tardes. Feliz domingo de Ramos a todos. Y un saludo a Eber y a Zuli en Caraguatá que están prendidos a la transmisión. Muy buena transmisión. Te escucho desde la novena del Cerro Largo. Pablo Páez. Buenas tardes. Muy buena la transmisión. Mirando, como cada año, un saludo desde Mercedes Soriano. La familia Martínez es quien lo manda. Muchas gracias. A todos, ¿eh? Un saludo de Soriano. Muy buena transmisión. Me gustaría escuchar más los relatos y los payadores. Buena jornada, Fleivasco. Que salgan lindas todas esas quinipeadas como sea de costumbre. Siempre vendido a TV Ciudad. Un abrazo desde Sauce Solo de Míguez. Familia Correa a Costa. Vamos, Revenque y a Revenque. ¡Qué bárbaro! Alfonso Teixeira muere. ¡Ven de la campana! ¡En la campana Alfonso Teixeira! Cayó Alfonso Teixeira el nombre de Cortina está con el modo, ¿eh? Lo tuvo a mal traer, lo recorrió todo el lomo y el caballo, ¿no? Félix Señorina, Gustavo Naranja, John Torres Lennon, perdón, John Lennon Torres, Leandro Urquiza, Marcos Rodríguez, Ederson Leal, Rolando Correa y Santiago González. Son los jenetes que quedan en la categoría en Perón. Estamos con la caballada la desprolija de los hermanos Teixeira, la caballada que sin duda ha cosechado muchos triunfos aquí en la rural del Prado. Vuelta, mirá. Buenas tardes, un saludo para Gabriel Campos que debuta este año en los bastos abiertos, el hijo del popular Yoteco. Un saludo a la barra de la estancia La Restauración de Rivera, otra vuelta de honor de Alfonso Teixeira. Bien, vamos a ver el ruedo. ¿Con quién está, Soledad? Hola, compañeros, aquí estoy con Washington Carvallo. ¿Cómo está? Felicitaciones. Bien, gracias a Dios, muchísimas gracias. La verdad que bueno, se dio una vueltita hoy. ¿Cómo estuvo esa jineteada, eh? No, parece que estuvo buena porque se logró lo que uno quería, que era la vuelta de honor y sabía que la gente gritaba mucho, así que muy contento. ¿Fuiste a ver el caballo que te tocaba? ¿Te pasaron alguna información, algo, nada? No, no, nada, nada. Yo fui a ver el sorteo nomás y después me quedé en la pieza acostado y lo vi acá nomás el caballo. ¿Viniste con alguna familia, amigos? No, la familia quedó toda allá, así que le mando un beso grande para mi hija, para mi compañera, toda la familia, para el canariño que se lo extraña en la pieza como siempre. No, después todos los amigos, la verdad que todos se merecen un saludo. Si me pongo nombrándola a uno, calculo que voy a quedar de mal con alguien, pero digo, la verdad que se lo dedico a todo esto. Felicitaciones y vamos por más ruedas de honor, por favor. Muchísimas gracias, eso esperemos. Tengo que llegar los potros nomás y creo que se da. Usted puede, vamos arriba. Vamos, muchas gracias. Felicitaciones. Volvemos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Soledad. Soledad, actualmente sí, joven, jinete, muy experiente. Exactamente, sí, con muchos años. Nos vamos con Gustavo Naranja, hombre de Palmita, Soriano Palenque, número 3, tropicia que está trabajando en la desprolija de los hermanos Teixeira. Gustavo Naranja que cayó en la jornada de ayer. Gustavo Naranja, Nico, Gustavo Naranja, el hombre de Palmita, Soriano. Aquí hay un teano, Gustavo Naranja, este puede ser una topada, una mano. Ahí es capaz. Hay campana, te voy a Gustavo Naranja y el Cheque, el Cheque, Gustavo Naranja, sale el Cheque, ahora sí, a repente. Vamos, vamos. Qué bárbaro, levanta los dos. Bueno, me lo da por tierra, Gustavo Naranja. Ese caballo, no recuerdo si no fue el que le dio la casa, ese gateado que salió ahora. Me jodió con la cabeza fue el que le dio el premio la casa a a Chupa Carvallo. Carvallo, muy bellaco, muy bueno, sin duda. Vamos, Alfonso Terceira, otra vuelta de honor como tanta en esta semana. Van a ver que está rodando el Prado, Alfonso Terceira, tiene la escultina y tiene su vuelta de honor en el Prado. Cayó. Viene en contra el Malenque número tres. Malenque número tres que estará Se viene John Torres, Marcos Sebastián Soleno Torres, el hombre de Michalio Rivera, Leandro Urquiza de Cerro Colorado y Marcos Rodríguez de Costa Azúcar de López. Y nuestro compañero Miguel Gómez que está escuchando a través de internet el saludo enorme para todos los compañeros de la cabina y para todos los amigos que cosechó el año pasado aquí en el Prado. Pero muy bien. Miguel, si estás escuchando hay capana. John Torres, John Torres se va, señores. El hombre de Michalio departamento de Rivera. Ahí está el largo jinete. Lo va a morder seguramente al rocillo. El yo le mordió en el medio de la panza. Se le viene. Ahí. Vamos, John Torres, vamos. Peñando como puede. No puede, no puede, no puede. Levantaron con un aplauso para los ayuntos. Estaba, ¿eh? Estaba, ¿eh? Que le pudiera quedar en cada vuelo. Quedamos ahí. Y de verdad corcoviaba y el hombre no pudo andar. Abrazo grande, vaquito. Ya me enteré de tus andanzas por los dispagos. El negro Jorge Artegaveita. Te estamos mirando con mi señora y el Rodi. Saludos grandes para un compañero, un viejo compañero del negro Artegaveita de San Donato y Ruso. Hoy es el gerente general. Sí, ¿no? Y... Mirá, mirá lo que dice que te quedes tranquilo. Me dice el bovialiano. Dice que si el Cabeza Ceballos usa las boinas de Quino, sin duda que para vos también hay. Valen, aquí número dos. Leandro Urquiza salió, Leandro Urquiza bajo el barro los señores lo lleva y lo trae y menos baja al jinete Leandro Urquiza del Cerro Colorado, 33. Leandro Urquiza se quedó como ha visto y observé y que se quedó de a pie y el potro pues se marchó y que allí me lo dejó al hombre de 33. ¿Quién le pone al palenque el número dos? Allí vendrá Rolando Correa de Dolores Soriano. Se viene Marcos Rodríguez de Costa Azul Canelones. El palenque número uno es ese. El otro es el Chequecín. ¿El Chequecín? El Chequecín. El Chequecín. Acá el filme con la criolla de la floresta con Sebastián el crédito de Costa Azul el saludo enorme para Raquel Barrios para toda la familia. Se viene Marcos Sebastián Rodríguez un hijo de Costa Azul Canelones se prepara en el palenque número tres y está toda la familia mirando. El saludo grande para Gustavo Fassi de los pagos de allá de Agraciada Pueblo Agraciada ¿Conoce Pueblo Agraciada? Pueblo Agraciada Soriano. Soriano, bien. ¿Cómo estás Vasco? Anoche pasó la tal tormenta pero cero de agua. Buenas a la transmisión dice Gustavo Fassi y es cierto el abrazo grande para vos Gustavo. Voy a andar cerca por ahí dentro de 15 días voy a andar por las flores creo que tengo cordero para comer guasado con cuero ahí en la en la estancia y cabaña Santa Catalina. Vamos a observar la monta de Marcos Sebastián Rodríguez de Costa Azul todos atentos ahí en Costa Azul para ver qué pasa con Sebastián tranquila Mabel ahí salió el nene. Bueno, bueno bueno ay, 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 ay pero no caemos ahí fue Sebastián Rodríguez Mientras que Sebastián al rocillo jineteaba y por allí se quedaba sin hacerle un ademán las masas que buenas están la verdad es un arturista y pensando como artista que vos no pagás ninguna pero es una fortuna del amigo sonidista Tres montas quedan para finalizar la categoría en pelo la de Ederson Leal el hombre de Cerrillada Rivera Rolando Correa de Dolores Oriano y Santiago González de Trinidad de Flores Vasco y compañía gracias por darnos todos los años esto mi abuelo era Guillermino Iriarte por años jurado de la criolla primer presidente de la rural del querido Chamizo de Florida gracias San Luis Canelones es quien lo manda gracias a ustedes Vasco soy Cristian Tejeira del Estud 6C para saludar a mi amigo Willy Sander abrazo para todos muchas gracias también acá fue con la Lola Vasco la casa ah con la Lola mirá te estoy mirando por TV Ciudad un saludo grande para todos dice mirá el Pato Negro mirá que bueno el saludo para el Pato Negro el hermano del Pato Fernández felicitaciones una buena transmisión importante dar la posibilidad de disfrutar de la fiesta criolla a los aficionados de todos los pagos del país un abrazo Arturo Torres allá por el departamento de Florida gracias Arturo por este mensaje Ignacio Susana fue con la Lola Vasco buenas tardes el Chupa ganó la casa con la Lola de eso no me olvido dice porque yo me quedé con la moto nomás Ignacio ganó el segundo ahí estamos es bueno eso estar todos conectados muy buena transmisión lo miramos desde Tranquera Rivera Claudio y Pablo acá desde Tranquera Familia Gularte estamos almorzando un buen poroto mirando las criollas buena jornada buenas tardes mirándolos desde el centro Perorium desde Rivera Villindar Familia Gularte Antunes estamos viendo y te mandamos un saludo grande Claudio Diego Santiago Rubén González Potros y Palma mirá hoy pasé por Potros y Palma estaba lleno de gente no vi humo parece que últimamente no prenden fuego en Potros y Palma cuando pasé había una cantidad de autos pero humo nada capaz que pasó muy temprano no pasé a las 12 se había comido o creo que apagaron el humo porque ustedes se me habían dado la vuelta deben comer sándwiches han cambiado tanto un lunch un saludo para toda la gente de Potros y Palma hablando de Potros y Palma del Aguasto les comento que en la entrada está el stand del Aguasto la unión de aparcerías y que venden cebaduras de yerba canaria verdad para juntar fondos para las aparcerías para distribuir así que quienes anden acá y se queden sin yerba se pueden dar una vuelta justo atrás de las boleterías en la entrada principal ahí el stand del Aguasto un quincho bien lindo tipo patria gaucha verdad y ahí a tomar un matecito lo único que hay es mate hay yerba y agua caliente el agua caliente es a voluntad no está para torta frita todavía no no sé estaría una torta frita no he visto no usted no tiene quien haga torta frita si saca la vuelta debe haber a mí creo que sea va a aparecer alguno Ederson Leal de Cerrillada Rivera Rolando Correa Dolores Oriano y Santiago González de Trillidad Flores buenas tardes mando un saludo para la gente de Cerro Chato Adrián Manuel y Camilo buenas tardes feliz semana para toda esa gente campera hermoso poder verlos por la tele felicitaciones vasco y Flavio soy Nelly Silveira hola somos de Comenzor los departamentos de Artigas los estamos mirando por internet saludos familia Ignacio Soria bueno enorme la cantidad de una enormidad de mensajes que tenemos en nuestra mesa de trabajo la gente a veces nos pide que quiere escuchar un poco más las pasadas y demás pero creo que tenemos que hacer estar en contacto también con la gente un poquito de todo porque si no no justifica que nosotros o que ustedes nos manden mensajes si no lo podemos leer hacemos un poquito de cada cosa un mix para que estemos todos juntos y conectados a través de TV Ciudad tres vueltas de honor señores a la categoría en Péguelo la primera la de Anthony Ríos cuando eran las 15 horas con 45 minutos la monta número 4 en esta categoría después teníamos Washington Javier Carvalho de hombre de desaunión de Artigas ve la diferencia entre Gabino y usted el cheque el cheque se lusa y campana y campana para decelerar habrá que depositarlo porque el cheque está cruzado más de verdad yo he pensado y después me gustaría que ustedes vieran verdad la diferencia no Gabino me invitaba con vino para mojar la gola y Flavio con un té con limón en plena transmisión es té de la tarde es té de la tarde son las 4 y media como buen inglés estaba tan caliente que lo tomo a las 5 la sangre sajona suya Rolando Correa ahí vamos a Rolando el nombre de Dolores Soriano que es linda se queda con Rolando Correa ahí, ahí, ahí ahí tiene a uno ahí, ahí, ahí ah, linda vamos a ver la respiración y si usted tiene otra idea bien sentado ante la cruz y el riñón ganándole el todito los tiros una jineteada limpia nunca llega a tocar el potro con la mano del rebenque castigando bien enganchado todas esas cosas lindas de ver una jineteada un hombre bien sentado en el lombo de un reservado yo por lo menos miro mucho eso y le doy mucha atención ¿verdad? capaz que capaz que estoy equivocado ¿no? hay mucho fin en serio algunos que van a jinetear eso eso es una jineteada limpia ganada en todos los tiros ¿cuántas veces lo escuché? cantar para don José la milonga más sagrada en tanta y tanta jornada que usted ya se lo imagina cuando en tanto en la Argentina vamos a ver con el que pasa con Santiago González Santiago González el hombre de Trinidad de Flores Fernando Correa tenía 1'75 suma buenos puntos Santiago González y la última monta en la categoría ahora cayó ayer cayó ayer corre hoy cayó también bueno Santiago será tal vez hermano el dolor y el canto del pasador que un poco te aliviará pensando yo desde acá que debemos tener calma y llevar cosechar palma hasta la próxima